Terminando por las calles de Cancún, aquí en la Supermanzana 26, en la calle Tauch, nos encontramos a un singular empresario independiente. ¿Nos da su nombre? Marco Antonio Blanquiménez. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su negocio? Compra y venta de metales, todo lo que es lavadoras, estufas, refrigeradores, tanques, aire acondicionado, todo lo que es reciclable, mayormente cacharros viejos, todo lo que sale de metal a la vuelta del día pues si va saliendo un poco, pero hay que recorrer toda la ciudad. Buscar por toda la ciudad, darle la vuelta a la ciudad. ¿La gente sale todavía a dejar sus cacharros? Pues más que nada en Quintana Roo hay mucha necesidad, hay mucha gente que perdió su empleo y falta de trabajo, otros que están discapacitados, muchas cosas hay en la calle y realmente pues salen a vender un poco para un poco de ingreso que les quede y también gano yo y les queda un poco a ellos. La idea es esa de que nos ayudemos unos otros, estemos así. ¿Desde cuándo se dedica a este negocio? Como de los 20 años. O sea ya lleva más de 20 años, más de 20 años dedicado al reciclaje. Al reciclaje, sí, ya son muchos años, ya son como 22 años. Hay un audio que dice compra y venta de metales, fierro viejo, estufas, lavadoras, oiles, aires, tanques, todo lo que es cobre, bronce, aluminio, calabina, serpentín, antimonio, magnesio, acero, fierro, todo. Eso es lo que es reciclable. En los 22 años que tiene, ¿qué es lo más raro que le han vendido? Este, todo lo que son cosas industriales, como hay unos hidros grandes que son de puro metal, son de puro fierro. Eso ya casi no hay, hay aire colisionado también antiguo que casi no salen aquí. Son ya de antigüedad de cuando se fundó Cancún, todavía lo he alcanzado a comprar. Eso traen otro tipo de mecanismo, no son como los recientes, son más antiguos. ¿Y no le ha salido de casualidad algún premio raro, algún anillito que le cambien, alguna cosa de oro que se haya ido? Sí, sí nos han bendecido Dios por esa parte, sí, hemos encontrado. El otro día que fuimos a una casa, la señora nos sacó muchos metales y me dio una bolsa con ropa. Dentro de la bolsa con ropa venía una cajita que decía que era pura cháchara. Y lo sacamos, eran anillitos y toda esa cosa, pero sí eran de oro, eran de oro. Habían como cuatro o cinco anillos de oro, sí. Si han salido, siempre sale, pues la cosa es buscarle, que no nos quedemos estancados, que nos quedemos cerrados y buscarle. En este tiempo ahorita no estamos bastante a la casa, hay que salir a buscar porque hay pequeños. Sí, vemos que viene acompañada con su esposa y su bebé, aquí arriba del camión, en el negocio, ¿no? Para que jale. Sí, eso es, hay que buscarle porque si no pagamos renta también y salimos al día. No hay mucho ingreso, pero que salga para las deudas es todo. La mayoría de la gente ya me conoce, ya conoce el carro, ya conoce el número de teléfono. Ya me llaman, don Marcos, acá tal cosa tengo y puede usted venir a recogerlo, me mandan la ubicación y yo nada más me muevo y así. ¿Y cuánto gana? ¿Cuánto se lleva al día? Pues a veces 500, 400, 600, depende como Dios bendiga. Muy bien, pues muchísimas gracias.